Y por último, los servicios de transporte, se atiende primero al servicio del transporte escolar del Ortega, que continúa la misma cuantía, puesto que son los mismos autobuses, que son también los mismos recorridos, está presupuestado en 65.000 euros. Esta licitación, como saben ustedes, sale todos los años y estamos ahora precisamente trabajando junto con la dirección del centro para ver si el número de autobuses se reduce, es decir, pasaría de dos autobuses a uno, dado que los usuarios de pleno derecho de ese autobús, que son aquellos alumnos que estuvieran matriculados en el centro en el momento del traslado, a medida que pasan los años, van disminuyendo ese número. Los que salen de sexto son alumnos que ya se dan de baja en el transporte y los nuevos que entran no tienen derecho al transporte. En estos momentos, como digo, estoy en contacto con la directora del centro para averiguar exactamente qué número de alumnos son y es posible que el número de autobuses se reduzca, pero como todavía no lo sabemos, también la cantidad que hay en los presupuestos tiene que ser la misma. Y por último, la aportación que se hace a la empresa del servicio urbano de transporte, que es también exactamente la misma en los presupuestos del 2022 al 2024. Sí, perdona, la aportación es 212.893,04. Hay una diferencia importante en cuanto a la cuantía, por eso se está demorando un poco, porque hay que dotarlo económicamente antes de sacarlo a la licitación. Y los números que están echando los técnicos varían bastante con los que aparecen en presupuesto. Entonces, la primera obligación que tiene esa comisión, que efectivamente ya se ha reunido y se han establecido, son los parámetros que debemos seguir para sacar la licitación. Primero, cuántas líneas queremos, qué paradas, qué número de paradas queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera cuestión, la más importante, es dotar económicamente a esos pliegos. Bueno, este contrato, porque realmente no es un contrato, es una especie de subvención, lo del servicio urbano, es distinto al que, por ejemplo, mantenemos con Precero. Antes que he comentado que Precero está obligada a mantener el servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación. El servicio urbano de transporte no es así, no tiene esa obligación de continuar prestando el servicio fuera de la decisión propia que él toma. Entonces, estamos en un periodo, digamos, de prórroga voluntaria, es decir, que no ha habido que hacer lo que se puede hacer con Precero, que sería una prórroga forzosa, estamos en un periodo de prórroga voluntaria, y en el caso de que se agoten los tiempos, pues habrá que buscar una solución intermedia hasta que se adjudiquen definitivamente los pliegos del contrato de transporte urbano.